Mi alma bonita camina siempre agradecido, a tu ritmo, dejando huellas bonitas y sin pisar a los demás. Ni antes ni después, todo llega cuando tiene que llegar. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, cualquier persona que te motive a ser mejor es alguien que vale la pena tener en tu vida. Recuerda que cada persona tiene su propia forma de hacer las cosas y es importante respetar y valorar las diferencias. Nunca olvides que el mejor título que te da la vida y no te da la universidad es el de ser una buena persona. Mi alma hermosa siembra paz, contagia esperanza y reparte amor. Así sabrás cómo ser feliz en esta vida. Te animo a que tengas especial cuidado con tu actitud, pues hay actitudes que cansan, palabras que alejan y actos que decepcionan. El poderoso arcángel Miguel se manifiesta fuertemente y te dice amorosamente al oído. Hijo mío, cuando hablas de fluir es cuando tienes conciencia que existe una inteligencia superior que rige todas las cosas, llámase Dios, vida, universo, fuente, divinidad, como te sientas cómodo llamándole. Cuando te apegas a un resultado específico, empiezas a luchar y a sufrir. Cuando aceptas lo que es, encuentras paz, lo que es perfecto y adecuado para tu evolución. Siempre pon tu intención en todo lo que quieras en tu vida y si todo empieza a fluir tú fluye, pero si empieza a surgir problemas es claro que la vida te está avisando que no es el momento o la vía. Tú solo acepta. Recuerda que lo divino no es religión. Lo divino es la frecuencia más pura a la que perteneces. No olvides que todo vibra, pensamientos, intenciones, sentimientos, palabras, deseos y acciones. Así que aprovecha tu libre albedrío para elegir cómo quieras vibrar y en consecuencia cómo vivir. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen mi alma bonita, nada llega a tu vida sin ser invitado. Todo lo que estás viviendo en tu presente lo has creado con tus pensamientos positivos, negativos o limitantes. Cuando te levantes en las mañanas, repite en amor y gratitud. Hoy me bendigo, bendigo mi vida y los seres que amo. Bendigo la tierra que piso y el aire que respiro. Bendigo el alimento que como y la palabra que sale de mi boca. Bendigo mi trabajo, mis negocios, mis actividades y mis ganancias con lo que Dios me prospera. Bendigo mi futuro para que sea mejor que mi pasado. Bendigo cada sentimiento y emoción y bendigo al ser de luz que habita en mí. Hecho está. Amén. Te animo a que lo repitas por 21 días seguidos hasta que agarres el hábito de la repetición, ya que la repetición crea un impacto emocional en tu subconsciente. Puedes dejar en los mensajes futuros si tu vida ha cambiado para bien implementando este ritual de gratitud. Te leo con amor. Arcángel Miguel te trae esta poderosa oración para tu limpieza energética. Dice así. Elijo limpiarme a mí mismo de todos los pensamientos, seres, situaciones y energías que no están en sintonía con mi crecimiento y bienestar. A lo largo de todos los planos, todos los universos y todas las vidas. Pido que todas las energías que no sean amorosas transmuten para mí más alto bien y el de los demás. Hecho está. Amén. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, un decreto para abrir caminos. Dice así. Abro mis caminos en el amor aquí y ahora. Abro mis caminos en el dinero aquí y ahora. Abro mis caminos en el trabajo aquí y ahora. Abro mis caminos en la paz aquí y ahora. Abro mis caminos en la salud aquí y ahora. Abro mis caminos en la prosperidad aquí y ahora. Abro mis caminos aquí y ahora. Mientras decreto y afirmo esta oración, mis caminos son abiertos. Gracias, gracias, gracias. Abro mis caminos en el amor aquí y ahora. Abro mis caminos en el dinero aquí y ahora. Abro mis caminos en el trabajo aquí y ahora. Abro mis caminos en la paz aquí y ahora. Abro mis caminos en la salud aquí y ahora Abro mis caminos en la prosperidad aquí y ahora Abro mis caminos aquí y ahora Mientras decreto y afirmo esta oración, mis caminos son abiertos Gracias, gracias, gracias Abro mis caminos en el amor aquí y ahora Abro mis caminos en el dinero aquí y ahora Abro mis caminos en el trabajo aquí y ahora Abro mis caminos en la paz aquí y ahora Abro mis caminos en la salud aquí y ahora Abro mis caminos en la prosperidad aquí y ahora Abro mis caminos aquí y ahora Mientras decreto y afirmo esta oración, mis caminos son abiertos Gracias, gracias, gracias Recibe ahora el versículo del día Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24 Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, cree que lo recibiréis y os vendrá Que estas palabras nunca te sean indiferentes y te lleven por el camino de la abundancia, la prosperidad y la salud Tus ángeles guías se manifiestan a pedido tuyo y te dicen Hijo mío, absolutamente todo lo que pasa en tu vida es para que despiertes tu conciencia y sigas con tu evolución Recuerda, cuando cambias tu energía del miedo al amor, todo a tu alrededor se transforma No olvides que tienes la capacidad de trascender tus circunstancias No fuerces y fluirás, no hables y escucharás, no busques y encontrarás, no esperes y todo se te dará No busques la magia afuera, búscala en tu interior Recuerda que tú eres el universo entero mirándose a sí mismo, descubriéndose y aprendiendo a manejar la energía y la vibración Los dos elementos fundamentales que crean la realidad Te aconsejamos a que aprendas a aceptar y a respetar las realidades individuales Abre tu mente para conocer el infinito, lo mereces Sumérgete en el universo de infinitas posibilidades Eres el creador de tu realidad Tus maestros ascendidos se presentan con el código sagrado del día, el 442 Este poderoso código es para liberarse de cargas reprimidas de vidas pasadas Repítelo 45 veces seguidas Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta Y una vez esté activado no te olvides de agradecer Este código a diferencia de los demás no se puede activar por otras personas, pues es muy individual Mi alma bonita, cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas Para amar lo que eres, no puedes odiar las experiencias que te formaron Mi querido ser de luz, calma, no te contagies de miedo y de dudas Siempre escucha la voz de tu intuición Si algo no se siente bien, probablemente no lo esté Te amamos mucho Si has llegado hasta el final de este video Es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes Te llenen de gracia, amor y sabiduría Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical Mágico y espiritual Te agradezco tus buenos deseos Tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras Y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre Nos vemos muy pronto Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés Te quiero mucho Te quiero mucho